La primera embarcación que te vamos a presentar hoy en Paralelo Cero es la Custom Day Cruiser, la eslora menor de la marca. Este producto Cudi de 7 metros 40 nos pareció interesante mostrártelo pero desde la perspectiva del usuario. Por eso entrevistamos a Juan Manuel y a Federico que nos van a contar para qué la usan y por qué eligieron este producto. Quédense ahí para verlo. Y estoy con una nueva embarcación, la Custom Day Cruiser, pero la queremos conocer desde la perspectiva del usuario. ¿Qué le puede contar a la gente un poquito de las características principales? Mirá, es una lancha que tiene 7 metros 40 de eslora, 2 metros 30 de manga, 1,30 puntal, equipada con un motor Mer Cruiser de 230 HP. ¿Cómo se comporta el motor de esta lancha para hacer los deportes náuticos? Bien, bien. Tiene una muy buena salida, hace una muy buena ola, tiene buena velocidad. ¿Y el rendimiento? Es una lancha que está en los 22 litros hora, 20 litros hora, a un régimen de 3.000 vueltas. Estamos en los 40 nudos, pero de velocidad máxima te pasa los 50 nudos. Es una lancha muy rápida y tiene un fondo muy bien trabajado, un fondo que se estudió mucho, que es una combinación y adaptación al río nuestro, lo que lo hace un producto bueno. Las comodidades, ¿cómo es su interior y el exterior? Mirá, es una lancha que casi te cumple una función hasta para cruceriar, porque tenés un baño compartimentado, bomba de agua potable, 80 litros de agua potable, un mueble multiservicio con pileta, anafe y, bueno, una cama prácticamente matrimonial. Se puede utilizar también como mesa y hacer un living o un lugar de estar. ¿Hicieron algún paseo largo, algún viajecito más largo? Fuimos varias veces a Colonia, también a Carmelo, y pasamos varios días. Nosotros somos una familia numerosa y la verdad que es muy cómoda. Bueno, Juan Manuel, ¿qué podrías decir un par tuyo para decidirse a comprar esta lancha? ¿Por qué tendría que elegirla? Mirá, a mí me agradó muchísimo la línea, es una línea muy nueva, muy moderna, y a pesar de tener una línea moderna, no dejo atrás las características de navegabilidad, que es lo más importante también de este casco, de este producto. Y después la posibilidad de agregarle equipamiento, alternativas, la flexibilidad del astillero, hasta en la forma de pago también. Estoy conforme con el producto, realmente es bueno. Les agradezco a los dos, muchas gracias por este ratito aquí bajo el sol, en un día espectacular, y les hago entrega de las gafas de Unión Pacific. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por este momento. Gracias.